Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de Auroinnova podrás ver información totalmente gratuita acerca de las piezas de empleo y prácticas, y otras de los intereses sobre tu acceso. En el apartado de Mi cuenta, puedes ver los datos obtenientes a tu cuenta como alumno. En el campus virtual, accederás a tu opción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958-050-200, e incluso producir el contenido a otros sitios. En el apartado de Usa de Empleo, podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.